I'm every woman, it's all and be I believe that I try now and I love a man to say Oh, 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 oh Me llamo Cristina Sánchez, como la torera, pero a mí los cuernos no me gustan Cuanto más leo mejor Bueno, soy dependiente de trabajar en una tienda de móviles Obligada porque me compro un piso, tú me entiendes ¿Tienes novio? No, no me aguanta o yo no aguanto, yo qué sé